Muy bien, esta vez toca reaccionar y analizar una vez más en el canal a Mon Laferte, pero esta vez interpretando la canción de Tormento en vivo. Estuve leyendo los comentarios de los anteriores videos que hice de Mon Laferte y me di cuenta que esta canción de Tormento fue una de las que más me pedían, de las que más se repetían. Y pues bueno, realmente me llamó mucho la atención el nombre de esta canción, ya que me suena como una canción un poco dolosa y Mon Laferte realmente es una cantante que tiene una voz que transmite muchos sentimientos, sobre todo de dolor. Y además de que pues muchas de sus canciones realmente son así, dolosas y pues bueno, la voz se le presta, le gusta cantar de esas canciones, la combinación perfecta. Así es que pues bueno, vamos a analizar su forma de cantar esta canción, yo sé que no me va a decepcionar en lo absoluto y pues bueno, espero que me sorprenda aún más porque pues lo ha hecho conforme le he hecho más videos y espero que en esta ocasión lo vuelva a hacer. Tengo fe, así es que pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con esta reacción y sobre todo análisis vocal de Mon Laferte interpretando esta canción, Tormento en vivo. Mi amor fue sincero, te quise de verdad. Bueno, la vemos entrando con una voz entre lo que es una voz mexoforte y piano, o sea una voz como hablada y una voz más suavecita, porque no está ni en una ni en otra, realmente se mantiene en medio. Al igual de que pues bueno, está entrando con una voz un poquito tirándole aireada, no tan aireada, pero sí como que se siente una voz muy suave. Cuando dice el tequi parece que sube a un falsete, sin embargo no es un falsete, es una voz aireada. Vamos a ver si más adelante llega a cantar con un falsete. Vean cómo cambia la dinámica, ¿no? Cuando dice un beso en el metro y después sube el nivel de volumen. Ahora sí que proyecta el belting cantando fuerte por esos belting y después vuelve a bajar el nivel de volumen como lo está haciendo ahora. Me desespero. Yo te siento que tú volverás. Al momento yo sé que jamás nadie más te amará. Ya empieza a aumentar lo que es el nivel de volumen, utiliza su belting como lo hemos visto, cantando muy fuerte y de hecho es muy buena ella cantando fuerte. Se sabe manejar muy bien en esos niveles de volumen, al igual que también llega a alcanzar notas muy altas estando ahí. Es que es increíble porque tiene un manejo muy bonito de la dinámica. Me gusta mucho aquí, por ejemplo, cómo proyecta su voz tan potente y de repente la baja en esa U. Si se dan cuenta, incluso modula la voz para hacerla diferente porque no se mantiene en voz de pecho con un cierre cordal fuerte haciendo. Sino que lo que hace es ir redondeando poco a poco mientras baja el nivel de volumen. O sea, como que va dándole esa forma a su voz mientras va bajando el nivel de volumen, lo cual le da todavía un extra su interpretación. Escuchen nuevamente. Wow, suena increíble. Wow, suena increíble. Eso ya es un falsete. El borrar, cuando mete la A en borrar, sí es un falsete. Y me encanta cómo lo va metiendo. Si se dan cuenta, empieza a bajar poco a poco el nivel de volumen. Y al final, la cerecita del pastel en esa bajada de caída de nivel de volumen es su falsete. Escuchen cómo lo hace increíble. De mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. Wow, es increíble. Fue todo en febrero. Fue un romance sin dinero. Tu sexo tan poético. Como tus alobos. Como tus alobos. Tú te siento. Y volverás. Te argumento. Yo sé que jamás nadie más te amará Como te pude amar O sea, hay momentos en donde parece que su voz se va a romper No sé si sabe el sentimiento o de la potencia con la que está cantando Pero si alcanzan a escuchar, su voz como que empieza a sonar así como de Cuando canta así muy fuerte, como en esta parte, escuchen Aquí Wow, bonito Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Navidad te amará Como te cumplió Navidad te puede aguantar Como yo Como yo Impresionante, tengo que contar Lo siento, tengo que contar cuánto tiempo fue de esto Que es alucinante, es increíble Vamos a ver Fue bastante tiempo Yo digo que más de 15 segundos incluso Pero bueno, vamos a contar Diez segundos Wow, fueron 18 segundos Desde que dijo el Como yo Y todo eso Aventarlo Básicamente 16 segundos Manteniendo la nota Y algo también si se dan cuenta que es complicado Es que ella lo va haciendo Con vibrato No solamente es aventar la nota Como yo Sino que mete vibrato Como yo Lo cual es todavía más complicado de hacer Increíble Es que ni ella se la cree Ni ella se lo cree Increíble Dominó al monstruo Se tragó a viña Es que en estos momentos Amigos míos Cuando te metes tanto en la canción Que hasta Te salen las lágrimas Es muy difícil Verde a controlar Para seguir cantando Y vean ella Como se traga Como No sé Que sea Realmente Tiene una Cara como de coraje Como de resentimiento No se le nota Tanto como una Felicidad No sé No sé si estaba pasando Por algún momento difícil En ese tiempo Sin embargo Pues cuando Hace esto De taparse De no querer llorar Es más que nada Como para que la gente Pues no vea Ese llanto que ella tiene Y darle una cara buena A su público Y vean como Bueno Tal vez ustedes no lo vean Por la imagen difuminada Pero por ejemplo Si ustedes van a ver este video Que es en el festival De Mía del Mar Se van a dar cuenta Que ella hace una cara Como de De molestia Como que no quiere llorar Porque no quiere demostrar Como esa debilidad Ante tal vez Esa persona Con la que ella estuvo Y a la que probablemente Le escribió esta canción No lo sé Realmente no lo sé Me pasan muchas ideas Por la cabeza Espero que aquí abajo En los comentarios Ustedes me digan Pero realmente Pone un rostro Muy muy curioso Muy curioso Vamos a verlo O sea Que cierre Realmente toda la canción Increíble Y todavía le da Este cierre Al final Una nota súper potente Y luego el hecho De que casi casi Entre en llanto Es increíble Y es que me imagino Que va a ser impresionante Porque estar en Viña del Mar Y que el público Te aluda tanto Que se paren Y te aplaudan Y te griten Sentir como El monstruo Viña del Mar Te acepta Y se rinde Ante ti Debe ser algo Impresionante Algo que todo artista Pues anhela Al menos los artistas Latinos Lo anhelan Y pues Manaferte Ya lo ha conseguido La verdad ¿Qué les puedo decir? Me sorprendió Bastante Realmente cada vez Que le analizo Hay algo Siempre hay algo Por lo cual Se supera a esta mujer Y espero pues Ustedes me recomienden Más canciones de ella Para seguirlas analizando E igualmente Creo que los análisis Les ayudan a ustedes A entender un poquito más Lo que es La técnica vocal No solamente La escuchar al artista Y decir Canta bien Canta bonito Saber el por qué De dónde sale todo esto Qué es el recurso Que ella ocupa Para sonar así Independientemente De si la voz La tiene bonita o no O sea El hecho de tener Una técnica bien pulida De trabajar todo esto De irlo perfeccionando Para llegar a este tipo De interpretaciones Básicamente la técnica Es la maquinaria Que hay de fondo Y ya lo demás Sería la carrocería Cuando se ve un carro Y lo ves todo bonito Por fuera Y dices Ah no Pues sí está padre Pero no sabe No sabe uno Que hay por dentro Sin embargo Ya cuando te metes A indagar sobre eso Te das cuenta De cosas del motor De las partes Que tiene Los caballos de fuerza Bla 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 Ustedes entienden de eso O probablemente no Yo tampoco lo sé Pero les estoy dando Un ejemplo Para que más o menos Me entiendan a mí Con esto de los análisis En el canto Igualmente pues bueno Gracias por haber visto El video Si es que lo vieron Hasta acá Por seguirme recomendando Y por seguir viendo Los videos De Mon Laferte Les prometo Que la voy a seguir trayendo Iba a decir Los voy a seguir trayendo Pero la voy a seguir trayendo A ella Aquí al canal Siempre y cuando Pues me comenten Recomendaciones De ella Y que vea que los videos Pues tienen un buen recibimiento Realmente Y hay algo que quiero aclarar Un poquito Antes de terminar el video Es que los análisis No se tratan de Criticar al artista Porque hay gente Y perdóname que lo diga Pero gente muy tonta Que piensa que Porque yo analice A Mon Laferte La estoy criticando La estoy juzgando Por cantar así Y es todo lo contrario Realmente siempre Le ando aludiendo Aunque yo no soy fan de ella Le aludo a su forma de cantar Canta increíble E igualmente Lo único que hago yo Es demostrarles a ustedes De una manera Más humana posible Lo que está haciendo ella Sobre el escenario Todo lo que ella está haciendo Decírselos a ustedes De una manera técnica Pero a la vez Entendible Para que comprendan aún más Y la aprecien aún más A ella Como cantante Realmente Yo no soy nadie Para criticarla Ni a ella Ni a ningún otro artista Porque no estoy En donde está ella Y aunque lo estuviera Créanme que no lo haría Así es que pues bueno Gracias por haber visto el video Espero entiendan Esa parte Que les acabo de comentar Nos vemos en el siguiente video Yo soy Porcayo Y me despido De todos ustedes Chao Porcayo Yo no soy taberno Yo no soy